Contame cómo les fue en este viaje a Sunchales y cuántos días estuvieron allí. Bueno, buenas tardes a todos. Una experiencia de cuatro días. La verdad que estuvo muy lindo. El clima fue bastante hostil en cuanto a las temperaturas altas. Dos días superando los 40 grados y dos días de temperaturas bajas que no superaban los 10. Pero bueno, todo puede paliarse cuando hay fútbol y cuando los chicos juegan a la pelota. Y con eso se sostiene todo. ¿Y el desempeño de los chicos cómo lo viste? Bueno, en general estuvo bueno. Llevamos tres categorías. Tuvimos dos clasificaciones a Copa de Oro. Dos equipos muy competitivos. Y la tercera categoría no llegó a clasificar, pero bueno, disputó los cuartos de final de la Copa de Plata. En general cumplieron con las expectativas deportivas que para nosotros es importante. Y además siempre lo deportivo es importante, pero estamos más contentos por la convivencia, por el desarrollo social que tuvimos. Conocimos un montón de equipos, un montón de entrenadores donde hicimos amistades. Un montón de... entre ellos mismos los chicos generaron un montón de vínculos que para nosotros es superimportante. ¿Qué otros equipos competían en este campeonato? Muy buenas tardes, oyente de Canal 6. Bueno, aparte de clubes por salto, estaba también Cusa, de nuestra ciudad. Talleres de Córdoba, Racing de Córdoba, Atlético Tucumán, San Lorenzo. Y así mismo equipos de ahí de Rafaela, Sunchale, del Norte, del Chaco, Salta, Santiago. Bueno, la verdad que para los chicos es una experiencia muy linda. Más allá de que ellos, de haber pasado a Copa de Oro y otras categorías a Copa de Plata, entre ellos han disfrutado mucho, porque más allá de competir, estuvieron cuatro días juntos, conviviendo y compartiendo en un mismo lugar la misma institución. ¿Qué comentarios te decían los chicos ahora en la vuelta? No, estaban todos muy contentos de haber formado parte de esta linda experiencia. Y bueno, un viaje que hicimos todos juntos y todo el tiempo realmente disfrutando y compartiendo entre todas las categorías. Más allá de la edad de cada uno de ellos, la verdad que fue muy lindo, muy linda experiencia. Claro, como decían ellos, el tema del intercambio cultural con otros chicos y relacionarse. Sí, sí, había de todo el país, desde equipos hasta de Río Gallego, equipos de Bolivia, Jujuy, como decía Horacio. Y la verdad que todo el tiempo los chicos siempre nos cruzábamos con otro equipo y ya se paraban a frenar a ver de dónde éramos. Todos preguntaban y muy buena convivencia también entre otro equipo y la verdad que siempre buena predisposición de los profes, del lugar, la verdad que muy lindo.